que no tiene ni él ni su familia, Luis Felipe Calderón Zavala ahora opinando sobre el caso de la ministro, es una locura, ¿qué tiene que andar opinando este personaje? Que primero opine sobre la guardería ABC y el incendio que cobró la vida de 49 niños y niñas, andar hablando de Yasmín Esquivel, Luis Felipe Calderón Zavala, diría mi nana que en paz descanse, primero apréndete a limpiar la cola. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy exhibió a todos esos que firmaron el pacto de silencio y con eso vamos a iniciar la mesa de diálogo a continuación. Échale Adriana. En donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio. Sí, creo que fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad 2011. Van a ver ahorita la foto. Son exactamente los que ahora están en contra de nosotros. Es normal y no hay ningún problema. Tú me preguntas cómo enfrentar eso. Pues, antes, contextualizando, repito, no hay texto sin contexto, nada más dando los antecedentes e informando. Y ya la gente va a tener una idea de las cosas. Antes era muy difícil porque eran todos ellos y nosotros no teníamos manera. Así es, Calderón. Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto. ¿Sí? ¿Sí? Y mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes asistieron? Es un pacto de silencio. A lo mejor sí se distingue. Sí, no se distingue. A ver, pues, señáralos. ¿Periodistas? No le hace que… o sea, es libertad de expresión, o sea, tenemos nosotros también el derecho. Bueno, está Pedro Ferriz de Conn. Aquí está Pedro Ferriz de Conn. Joaquín López Dóriga, Denis Merker, Carlos Puch, Ciro Gómez Leiva, Maricarmen Cortés de Alebrijes, Roberto Roque, que está aquí, Pepe Cárdenas, que está aquí, Javier Alatorre, el de la silla rota, el rock. Ah, Loret, está Carlos Loret, que se ve ahí, que no se distinguen todos. Bueno, Marco Antonio Mares, que está aquí, Carlos Marín. Bueno, está Leonardo Curcio, no sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser. Azcara Gallán y Ricardo Salinas Pliego. Bueno, ¿quién más? No sé si es José Narro, que se parece. José Narro, el exsecretario de Salud. Bueno, pues, nada más para que quede claro. Ninguno de los nombres mencionados por el presidente o por Jesús Ramírez Cuevas, al vocero presidencial, hace un trabajo medianamente neutral o imparcial. Además, hay que mencionar, sí estaba Sergio Sarmiento, porque fue el maestro de ceremonias junto a Carlos Loret de Mola. Estaba Pascal Beltrán del Río. Y todos estos personajes son los que se consideran dueños de la verdad en nuestro país. Las vacas sagradas, los dueños de los grandes medios, los... En fin, déjeme platicar de este tema con Marcelino Gómez Brenes, Norman Pearl y Hamlet Almaguer, a quienes saludo con mucho gusto para esta mesa de diálogo. Marcelino, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Marcelino Gómez Brenes. Es analista, miembro de esta familia sin censura. Me imagino que por allá en Chihuahua. Un abrazo, Marcelino. Un abrazo, Vicente. Aquí estamos desde Chihuahua, esperando hayas pasado una bonita Navidad, una bonita Noche Nueva, al igual que toda tu audiencia. Te mando un abrazo y estamos a la orden. Claro que sí. Te mando un abrazo hasta donde andes, mi querido Marcelino. Norman Pearl, hasta Querétaro también te mando un abrazo. Y mis mejores deseos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Vicente? Qué gusto. Un poquito afónico porque he pasado por un problemita con la garganta, pero bueno, voy de salida. Imagínate si fuera entrando. Mucho gusto verlos. Vamos a ver que está por ahí Marcelino, Hamlet, buenos amigos. Y claro, toda la audiencia que seguramente estará muy pendiente de lo que ocurra esta noche. Claro que sí. El diputado Hamlet Almaguer también ya llegó para hablar sin censura. Diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Hamlet, gracias por llegar a la cita. Y un abrazo. Muy buenas noches, Vicente, para ti y para mis amigos Marcelino y Norman. Y pues tiene razón el presidente de la república en señalar a los que callaron durante tanto tiempo esas atrocidades de la guerra que arrancó miles de vidas, decenas de miles de vidas en nuestro país, Vicente. En momentos en que son estos personajes los que lo tildan de tirano, estos personajes que callaron como momias, los que quieren que López Obrador admita que nos está yendo mal en temas de seguridad. A estos que firmaron un pacto de silencio, pero que son los más bravos desde sus columnas, desde sus micrófonos, desde sus cámaras. Creo que es válido, ¿no? Abrir este debate en este momento histórico y cuando sea necesario y cuantas veces sean necesarias, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Claro, Vicente, y aparte se llevan su buena recordada antes de que concluya este año el presidente López Obrador no perdonó y los vuelve a exhibir en la mañanera como la herramienta fundamental que se ha convertido, pues, este espacio democrático, este espacio para que la gente conozca sobre la realidad que este tipo de personajes. Vicente, por ahí estoy escuchando el... No sé si los demás están escuchando igual el video del presidente. Tienes que salir y volver atrás. Hazme un favor, mi querido Marcelino, salgamos del sistema y regresa. Creo que es una situación del sistema que no hemos podido solucionar y queda claro, mi querida Adriana, mi querido Quique Legorreta, mi querido Alexis, que el diagnóstico que habíamos hecho, que era yo el del problema con mi dispositivo, pues es erróneo debido a que también Marcelino Gómez Brenes nos está reportando y denunciando esta situación. Norman Pearl, mientras regresa Marcelino, dame tu opinión. Bueno, pues parece algo contradictorio, ¿no? Que esos periodistas, y algunos que no lo son, lancen un comunicado tan público como absurdo, pidiendo que el presidente no violente su trabajo y sus participaciones. Entonces, es absurdo, es absurdo. Qué bueno que el presidente ahora recuerda aquel día de marzo de 2011, en donde ellos mismos se reúnen, más de 700 entre comunicadores y miembros de diferentes ámbitos sociales, etcétera, etcétera, para buscar la autocensura. El presidente les pide, el presidente Calderón, les pide que maticen sus comentarios, que no den publicidad a los crímenes, a las atrocidades, a los colgados, etcétera, etcétera, para que la gente no se exaspere, ¿no? No se vuelva loca y piense que el gobierno está haciendo bien. Entonces, ellos firman este pacto de silencio. Esto fue terrible, me acuerdo, en aquella época, cuando todo el mundo decía, bueno, ya no pasa nada, ¿o qué, no? Donde terminó la guerra contra el narcotráfico que teóricamente había iniciado Felipe Calderón y ya no sabía más. Después supimos de todas las masacres, después supimos de todo lo que sucedió. Por cierto, aunque siempre he pensado en lo mismo, ¿cómo determinan cifras, cómo hablan de cifras en este momento sobre los muertos que ha habido durante este gobierno? Cuando que en la época de Calderón hubo muchos, hubo decenas de miles de muertos, muchas de la sociedad civil, inocentes, que no fueron registrados como personas que hubieran fallecido. Y fíjate que ahora estaba pensando acerca de lo que Felipe Calderón es. Yo no sé qué tipo de pactos hubo con Peña Nieto, pero jamás lo cuestionó ni él ni sus periodistas. Los periodistas que vienen desde lejos y que como alguna vez López Portillo les dijo, Oiga, yo no les pago para que me peguen, ¿no? Cuando alguien se atrevió a hacer un comentario sobre el presidente. Era un ámbito muy cerrado y difícilmente hacieron un comentario fuera del lugar que ofendiera o atacara al presidente en turno. Todos eran iguales. Me acuerdo perfectamente bien cuando a Ferriz de Cone le decían el tapete, ¿no? Porque él llegaba un presidente y llegaba y se levantaba y hablaba maravillas. Y el último día de cada presidente hablaba pestes. Bueno, ese es el comportamiento de todos los medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación mexicanos, ¿no? Que actúan bajo premisas exclusivamente de interés y de beneficios, como los vemos en los grandes, entre comillas, grandes comunicadores que son tan ricos, ¿no? Así es. Déjame regresar con Marcelino Gómez Brenes para seguir escuchando también su comentario, su opinión. Marcelino, nos decías antes de que tuviéramos que cerrar abruptamente. Una disculpa, Vicente. Ya pensé que me estaba volviendo loco también con el eco del presidente, tanto escuchar las mañaneras, pero comentábamos la importancia que ha sido este espacio comunicativo porque es la única manera y todavía se atreven estos canijos a exigir que se cancelen cuando ellos han sido cómplices, cuando a través de este pacto de silencio, y no solamente en el sexenio de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, pues fueron ellos un factor primordial para que ese tipejo fuera presidente de la república. Crearon una figura que no existía en la realidad. Crearon una figura que le pudieron vender bien a la supuesta opinión pública. Pues ahora lloriquean todos los días, Vicente, atacan al presidente de dictador, acusan a la cuarta transformación que desde la mañanera se promueve el odio contra ellos cuando han sido quienes realmente han contribuido en buena manera al atraso en nuestro país, al atraso en la democracia, a que no pudiéramos llegar a todos los rincones del país como sí lo hizo el presidente. Es una hipocresía total y bueno, pues como te decía antes de cortar, Vicente, pues el presidente no se aguantó y antes de finalizar este año les di una repasada, que no vayan a estar llorando otra vez mañana y en estos días posteriores, porque se lo merecen, Vicente, y es el único espacio en donde realmente todo el pueblo de México se entera y el presidente puede tener su derecho de réplica. Así es, mi querido Hamlet, punto válido. Oye, si estos hicieron un pacto en tiempos de Felipe Calderón para callar, qué extraño que ahora me ataquen, es la lógica del presidente. Obviamente con todo el sarcasmo del mundo, mi querido Hamlet. Pues es más que evidente, ¿no? Creo que es más que claro. Qué casualidad que todos estos nombres son los que encabezan el golpeteo contra este presidente y estoy seguro que muchos de estos siguen, se siguen jactando de ser amigos de Felipe Calderón. Bueno, de Genaro García Luna, quién sabe, porque ahorita, como está en desgracia, no habrá muchos que se atrevan a decir que son amigos del que creo que va a terminar refundido en el bote en Estados Unidos. Habría que preguntarle al junior de Calderón qué piensa sobre ese tema. Ahora, en esta parte de los comunicadores de los medios tradicionales, Vicente, es importante señalar que claudicaron su libertad de expresión, la dejaron de lado, pero al mismo tiempo afectaron el derecho a la información de la ciudadanía, dispusieron de manera indebida del derecho del pueblo de México a conocer la verdad de lo que estaba ocurriendo en el país. En un momento difícil para nuestra nación y en las últimas dos décadas, Vicente, pues han sido dos temas, según todas las encuestas, que preocupan más a los mexicanos. Economía y seguridad. Algunas intermitencias en el tema de salud con la pandemia de la influenza y después, ahora en este sexenio, la pandemia del COVID-19. Pero, de manera ininterrumpida en estos 20 años, economía y seguridad han sido temas relevantes para los mexicanos. Y nos dejaron a ciegas durante el sexenio de Calderón, sin saber qué estaba ocurriendo. Algunos medios fueron valientes en reportar la realidad social que se vivía en el país y sufrieron las consecuencias. Ahora que vengan como paladines de la libertad de expresión y del derecho a la información, pues no les queda, Vicente. Así es. Y, bueno, ya que estamos hablando de estos personajes, a lo mejor no es periodista, pero en su momento fue secretario de Gobernación y también se hizo muy, pero muy pendejo. Bueno, se hace todavía por lo ocurrido en el sexenio de Vicente Fox, cuando fue secretario de Gobernación, la muerte de periodistas y ahora es el que se rasga las vestiduras. Me refiero a Santiago Krill. Ahí les encargo las declaraciones de Santiago Krill. Dice en Twitter, la primer tarea después de las elecciones del 2024 será reconciliar y después reconstruir un país polarizado y dividido. Y no, dice Santiago Krill. ¿Qué será su asesor? Que le endulzan el oído y en serio que lo hacen, pues, ver cosas que no van, dice. Y no, las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador no son irremontables ni invencibles. Y esto en una entrevista con el diario Milenio, el periódico Milenio. Mi querido Norman Perl. Bueno, en efecto, creo que en la política no hay infalibles. Pero ¿con qué van a remontar o vencer a las corcholatas? Con Santiago Krill. Y luego habla de un país polarizado y dividido. Reconstruir un país, reconciliar a un país después del 2024. Los panistas, pues, se hacen tontos porque ellos no pensaron en reconstruir, en reconciliar el país después de los dos sexenios que gobernaron y en los que dejaron un verdadero desmadre, mi querido Norman. Bueno, son interpretaciones. Por ejemplo, hablando de Santiago Krill, me acuerdo perfectamente bien cuando él fue consejero del IFE, ¿no? Y él decía que quería estar al margen de la política. Al terminar, lo primero que hizo fue inscribirse al PAN y empezar a buscar posiciones. Santiago Krill no es un tipo interesante, no es un tipo inteligente, es un tipo que realmente ha pasado por la vida tratando de capitalizar algunos episodios. Santiago Krill también nos tiene muy claro que cuando habla de que van a luchar banqueta por banqueta, no sabe qué es eso, ¿no? Bueno, alguien le dijo que las calles tienen banquetas, pero estoy seguro que no ha recorrido ninguna, ¿no? La lucha social, la lucha política en México ha sido enmarcada en términos de éxito a través del recorrido. El presidente López Obrador habló mucho del territorio, ¿no? Hay que recorrer, hay que recorrer las calles, no solo las banquetas, los pueblos que no tienen ni calles ni banquetas. Hay que recorrer, hay que llegar a cada ciudadano y hay que llevarles tu proyecto de nación. Nosotros hasta ahorita, por supuesto que no sabemos, dada la diversidad de gente encabezado por Chumel y terminando por el mismo Santiago Krill, pues no sabemos cuáles son sus propósitos, ¿no? Cuáles son sus proyectos. Y por supuesto que primero que nada tienen que entender que para poder participar en un proceso electoral pues tienen que también saber muchas cosas, ¿no? Entre otras que el personaje que tenga cierta fama por parte de la derecha o popularidad también debe dar que tendrá también una buena dosis de desprestigio, como todos ellos. Entonces tienen que luchar en contra del desprestigio que se ha venido acumulando a través de décadas y que no se puede seguir, el pueblo no puede seguir considerándolos de una forma seria, ¿no? Me parece que entre todos o de todos no se hace uno, cuando menos hablando de una candidatura presidencial, ¿no? No tienen claro todavía cómo se debe participar políticamente porque nunca lo hicieron. La llegada de Fox al poder, alguna vez lo comentamos, tiene mucho que ver con la aprobación que Felipe Calderón le dio a Cedillo para que se pudiera registrar el Fobaproa. Entonces, bueno, parece que no han tenido una lucha política real, no han hecho un trabajo político verdadero. Empezamos a conocer de política y de sus procesos con Eberto Castillo, con Valentín Campa, con mucha gente, hasta llegar a López Obrador, en donde se continúa con un trabajo exhaustivo en términos de comunicación con la gente, en un cara a cara, ¿no? Eso no lo saben hacer ellos. Ellos no lograrán entender pronto que para poder hacer política no vas a tener cierta fama porque, insisto, ellos en esa fama la acompañan con un tremendo, tremendo, profundo desprestigio y no es una forma de participar con posibilidades, ¿no? De tal suerte que yo no creo que las palabras de Santiago Cris las crea él mismo, mi querido Vicente. O a lo mejor no las cree para él mismo, pero las cree para otros personajes. Ya ven que el viernes en Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por ahí y en un descuido y logran convencer los de la oposición de declararse presidenciable por ahí algún milloneta, no utilizo ese término, lo estoy utilizando yo, por ahí un millonario y no me quedó claro si se refería a Claudio X. González o a Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, ahí lo dejo también sobre la mesa. Mi querido Marcelino Gómez Brenes dice Santiago Krill que las corcholatas no son invencibles, no son inalcanzables, pues será el sereno, pero si hoy fueran las elecciones, perderían por goliza en la oposición. Sí, Vicente, y lo que dice de que una de las primeras tareas es reconstruir el país, pues es lo que se está haciendo desde el 2018, es la primera misión del presidente López Obrador después de sexenios desastrosos del PRI, 12 años de baño de sangre del PAN y luego el retorno del PRI en manos de Peña Nieto, pues lo único que nos queda es reconstruir un país que destrozaron estos cabrones, un país que saquearon durante décadas y un país que poco a poco se va regenerando con mucho trabajo y con un gobierno honesto es en donde entra la otra parte que está pidiendo el cabrón que es la reconciliación, pues es el compromiso de que la gente, que el pueblo de México confíe nuevamente en su gobierno, en su presidente, en sus instituciones, como está pasando hoy en día, Vicente, yo creo que Santiago Cris debe reconsiderar y plantear nuevas primeras tareas, la primera es que encuentren un buen candidato o candidata para la presidencia, ya está a punto de finalizar el año 2022 y no se ve figura, no se ve liderazgo por ninguna parte para los conservadores, Vicente, dos, no tienen proyecto, no tienen una guía, no tienen un plan de qué van a proponer, hacia dónde quieren llevar al país, critican todos los días al presidente López Obrador, pero ellos no tienen propuesta y tres, pues la más difícil, ya una vez que tengan líder, que tengan un candidato o candidata serio, que tengan proyecto, pues ya nada más les va a quedar convencer a la gente que está muy decepcionada de ellos, Vicente. Así es, o tal vez, solo tal vez Hamlet, ya empezaron con su narrativa, con su lucha para ver si pega algo en los medios, porque estoy leyendo a Roberto Madrazo, que creo que hace eco de lo que mencionábamos de Santiago Krill, imagínense, Roberto Madrazo, integrantes, fíjense nada más, del crimen organizado, no voy a hablar de cárteles, porque no, creo que no, no, no amerita, dice, integrantes del crimen organizado fueron captados repartiendo regalos de Navidad en las calles, Morena ha permitido la expansión del crimen organizado, la única forma de frenar el crimen es frenar a Morena, empezando por las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Habría que cantarle también a Roberto Madrazo, aquella de Chava Flores, cuando cantaba aquella de a qué le tiras, cuando sueñas oposición, mi querido Hamle, dame tus opiniones. Pues se tendría que acordar quién gobierna en Jalisco, Vicente, pero mira, si Krill quiere reconciliación, que inicie con su gobernador panista de Guanajuato ese trabajo, porque tienen un desastre en la entidad, que ya despidan a ese fiscal que lleva prácticamente dos décadas ahí, que le pidan también al fiscal de Tamaulipas que se haga a un lado y deje trabajar al gobernador Américo Villarreal. Y el tema de banqueta por banqueta, pues yo creo que el sondeo lo hizo en Polanco, en Santa Fe y en Las Lomas, ahí yo creo que la contienda está cerrada. En el resto del país la verdad es que nos va a ir muy bien, la ventaja es abrumadora a favor de Morena, su caballada está muy flaca en la oposición, y pues sí, pueden reforzarse con el activista, por ejemplo, podría ser su candidato a la presidencia, podría ser el propio Krill, la realidad es que no tienen muchas opciones, pero cualquiera de ellas es muy buena apuesta para que nosotros podamos triunfar en el 2024 de calle Vicente, y preguntabas inicialmente que quién será su asesor, pues este discurso de la reconciliación lo lanzó Krill de la mano con Monreal, ya no han hecho su gira, solamente la anunciaron, pero estaría interesante ver si van a dar ese paso juntos o no, Vicente. Así es, y bueno, para cerrar, hay tantos temas, pero para cerrar, ¿qué piensan del caso del PRI? y lo pregunto porque ya Roberto Madrazo dice, va a hay que ganar el Estado de México y Coahuila, de acuerdo a los números, a las encuestas, si hoy fuera la elección en Coahuila, incluso Armando Guadiana ganaba la elección frente al candidato PRIista, bueno, de acuerdo a lo que leo, en el Estado de México la maestra Delfina Gómez ganaría de calle, pero me refiero al PRI porque Alito Moreno ha cambiado los estatutos para mantenerse en la presidencia del partido hasta el 2024, es insostenible al interior del PRI, dicen Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciu, incluso se ha pronunciado ya Dulce María Sauri Riancho, el PRI va rumbo al PRD, el PRD está así, a punto de dar el paso hacia el abismo y perder el registro, ustedes ven el principio del fin del PRI o al dinosaurio se le mueve la colita con Alito Moreno o con quien sea, ¿qué está pasando al interior del PRI desde su perspectiva Norman Perl? Mira, yo entiendo que el PRI tiene 480 consejeros políticos nacionales y son ellos 450 de estos los que le están dando o los que le dieron el apoyo a Alito Moreno para que hiciera la modificación en su estatuto y ampliara creo que 90 días a partir de la fecha de su vencimiento por decirlo de alguna manera para que de esa manera de esa forma se involucrara el proceso electoral y ahí ya no se puede hacer ningún cambio de dirigencias eso lo sabemos lo sabemos muy bien porque eso opera para todos los partidos bueno Alito Moreno finalmente se mantiene al frente del PRI aparentemente va a llegar hasta 2024 va a elegir a los que le permitan a los candidatos que le permitan elegir las fuerzas opositoras pero el PRI finalmente está dividido y cuando se habla de división también se habla de debilidad el PRI ha perdido credibilidad ha perdido certidumbre la gente o su militancia cada vez es más pequeña si en ese momento nosotros o se hiciera un recuento de los de los militantes que tienen registrados en el INE te aseguro que la gran mayoría ya no serían partidarios de este instituto político yo creo que el PRI está viviendo un proceso de agonía en virtud de 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 sus circunstancias circunstancias creadas por Alito Moreno por la proposición de Alito Moreno como son los decentísimos Osorio Chong Claudia la sobrina de de Salinas de Gortari este y se suman algunos petes paredes algunos otros este tristas que tienen muchos años en 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 las cámaras y que bueno han prevalecido hasta ahorita me parece que no tienen un gran futuro dentro del PRI de Alito y el mismo Alito tampoco tiene un gran futuro tendrá que terminar su su encomienda como diputado federal y seguramente se verá desamparado por el fuero sin tener el fuero y tendrá que afrentar la justicia en el estado de Campeche yo veo yo veo con con trato de ser objetivo con respecto al PRI el PRI tiene algo de historia todavía con algunas personas sobre todo las personas mayores pero no creo que pueda seguir disfrutando de la preferencia de los electores ¿no? el PRI ha acabado su propia tumba y junto con el PRD van a vivir un proceso muy delicado el PAN también debería tener lo mismo porque han hecho las cosas suficientemente graves como para que la gente les dé la espalda pero bueno finalmente tiene un nicho de mercado y el PAN creó la expectativa de unas clases medias ¿no? de ser los los poseedores de esas clases medias me acuerdo cuando Marguerite Zaval hablaba de que a ella no le gustaba la gente pobre que no le gustaba la gente morena etcétera etcétera entonces bueno ese tipo de circunstancias han hecho ciertamente que el PAN se allegue una clase media en Querétaro por ejemplo es una clase media relativamente grande la que apoya el PAN pero al mismo tiempo pues hay cierta desilusión porque no son muy considerados por los grupos políticos y bueno pues que podemos esperar me parece que el PRI está ante un ante una embestida de su propia de su propia historia ¿cómo ves mi querido Marcelino Gómez Brenes? estamos ya a punto de entrar a un año decisivo en el Estado de México en Coahuila el 2024 se viene y un PRI un PRI que ha perdido no solamente militantes que han han perdido registro sino un PRI que que está viviendo una lucha encarnizada por el poder al interior del partido ¿cómo ves la situación con los madrazo de porristas pero con los alito en su labor de destructores? por eso hay que fortalecer que alito se quede de presidente Vicente hay que armarlo hay que echarle porras porque se está convirtiendo en el sepulturero del PRI y eso es un hecho histórico que va a beneficiar en mucho al país Vicente hay que rezar para que siga alito en el 2023 2024 vamos a ganar fácilmente Coahuila y el Estado de México ese va a ser el primer paso para la extinción del PRI al igual que el PRD como lo acabas de comentar si el pueblo se organiza si el pueblo se decide si el pueblo toma la decisión el PRI y el PRD tienen que desaparecer por completo en 2024 si algo de ellos llega a quedar va a ser por esa alianza putrefacta que han hecho con el PAN y que algo les va a rebotar dentro de los votos de 2024 pero el PRI ya no tiene vuelta atrás Vicente ha traicionado durante muchos años la confianza del pueblo de México la gente está asqueada de ellos el PRD pues sigue el mismo camino y Alito pues va a terminar siendo recordado en la historia como el hombre que desapareció al partido más corrupto y al partido que más daño le ha hecho a me atrevo a decir a cualquier país de América Latina Vicente cerramos con tus reflexiones con tus comentarios Hamlet Almaguer gracias Vicente pues nos ve muy bien en el estado de México coincido con Marcelino ojalá que siga ahí al frente de lo que queda del PRI Alejandro Moreno escuchaba una entrevista que le hizo Álvaro Delgado en los periodistas a Gustavo De Hoyos precisamente sobre el mecanismo de extensión del mandato de Alejandro Moreno y dijeron algo interesante en este grupo de ultraderecha que realiza el financiamiento para Vapor México y todas las organizaciones duplicadas y a mesas que tienen y decían que ellos están conscientes que existen grupos o corrientes al interior de los partidos que integran la coalición Vapor México y que ellos no se van a meter en los pleitos entre una corriente y otras van a dejar que se maten y luego ya con el que quede políticamente con el que quede al mando de lo que queda de la pedacera de esos partidos que conforman Vapor México pues ya se van a poner de acuerdo entonces si viene una batalla importante al interior del del PRI se las aplicó además en vacaciones de de diciembre y ya está el tema en tribunales saber cómo reacciona el tribunal electoral es muy importante señalar lo que ocurrió en Quintana Roo el PRI obtuvo menos del 3% de la votación en la elección de gobernador del estado en donde triunfó Mara Lezama salvó el registro porque obtuvo cerca del 4% en la votación para diputados Vicente y por esa razón tienen ahí su registro a nivel local pero tienes razón en lo que manifiestas es la perredización del PRI se va a convertir en un partido simbólico en muchas entidades a partir de que pierdan el estado de México y Coahuila pues se les acaban sus últimos bastiones y fuentes de financiamiento y se van a enfrentar a una terrible realidad de aquí al 2024 pero muy importante lo que ocurra del 24 al 30 están al borde de la extinción Vicente pues ojalá que tengas voz de profeta diputado te lo digo con toda la honestidad del mundo oye diputado pues por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales yo deseando que este cierre de 2022 para los tres sea muy productivo y que en este 2023 se vengan muchas oportunidades de coincidir y de construir juntos querido Hamlet cerremos con la invitación de siempre a la gente para que te siga muchas gracias Vicente un abrazo también para toda la audiencia estamos muy atentos a sus comentarios me pueden encontrar en Twitter como Hamlet y un abrazo y un abrazo también a mis amigos Marcelino y Norman les deseo lo mejor para el 2023 que venga que venga cargado de muchas cosas bonitas de muchas bendiciones gracias Hamlet Marcelino cerramos invitando a la gente también para que te apoye muchas gracias Vicente estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes te mando te mando un abrazote repitiendo estábamos muy contentos aquí en Chihuahua les deseamos una que hayan pasado una muy feliz navidad una bonita noche buena y ahora sí que nos vemos el próximo año Vicente un abrazote a ti a tu audiencia Hamlet a Norman te pido una disculpa por la iluminación pero estamos en en carretera estoy aquí arriba del vehículo pero un abrazote no hombre al contrario gracias doble agradecimiento por hacer circo maroma y teatro para llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura Norman Pearl un abrazo y cerremos invitando a la gente para que te lea para que te vea para que te escuche claro que sí con mucho gusto bueno ahí me encuentran en Twitter y en Facebook como Norman F. Pearl y me pueden leer en la en cuatro portales que son importantes ¿no? tienen una gran difusión y son Reporte 32 MX Manifiesto 21 MX La Lupe MX y Los Reporteros MX quiero agradecer por supuesto este tiempo este largo tiempo de poder convivir con la audiencia de Sin Censura este año de 2022 espero para todos para Marcelino para Hamlet para ti Vicente y para toda la audiencia que puedan disfrutar el próximo año de una manera diferente espero que los cambios que está provocando la cuarta transformación sigan y se sigan y se acentúen de tal manera que México sea un país mejor sea un país más próspero por supuesto que les deseo lo mejor a todos y que pasen muy buenas noches lo mejor está por venir en este proyecto llamado Sin Censura y ustedes deben de formar parte esencial de lo que se viene gracias por todo lo que nos han dejado en este 2022 ¿qué es lo que nos han dejado? ¿qué es lo que nos han dejado? ¡Gracias!